La película oriental Como recuerdo esta melodía Cuando llegamos a este lugar con trompetas Y esos bandes cuadrados, gradotes, gradotes y las guacharacas Y sonaba así de bonito Arcoiris Fascinación Escúchalo Escúchalo Cumbia 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 Sácalo a bailar Sonido Arcoiris Lompando Perea Ahí está su cumbia Quince zapatas Puro Colombia chiquita y el donis Pelote Alex Daniel Córdoba Banda Camorra Fabio Samadiego Si señor Puro Petrolero 782 Ponte a bailar cabrón Y dice Tacho Frecuencia Latina Oye que es ahora Venga para atrás Venga para atrás La cumbia nos dice Cada la banda quiten zapatas Alexis Para Felipe loco de pijamas Lo quiero Ese lo quito Montemayor Si señor Fernández Fernández Los penales Se traslada Fabio Caballero Mesaigón Dice Gavis Popochas Fabián Le dejamos Siguiente zapatas Venga para atrás Venga para atrás Vamos a cumbia Echete ese abrazo Que se escuche Arcoiris Si señor Oye Ahí Hágalo bonito Hágalo bonito Ahí Ahí va para la banda Arredecada Para la banda Arredecada Ahora Ya llegó el pudo Para Pepe Para Guiz A ti Popochita Qué bonita Qué bonita cumbia Échale Judy Es el coche Y el ser más Ahora A los 380 Échale luz Échale Sounds Esa noche Para el bocino Y Tocito Para el diablo Y Ombrocio Vito El mamá Es el hombre Y el mamá Vaya que sabor Vaya que brosa Alcanza Vaya 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 Ajá Ajá Échale Y pisa Ajá Ay que sabroso Y anda a saco Y del Toto A la Cárdena Chucha Elها El de insbesondere El doce Pepa Vorocuyano 186 ¿Qué es eso?